Bueno, a veces depende también de los rivales, a veces... Yo creo que todos los partidos en la Premier son importantes, desde el primero hasta el último, y todos son intensos, y todos tienen su... Todos los partidos en la Premier League son muy importantes, todos los partidos en la Premier League son muy intensos, y esto no va a ser diferente, y esto no va a ser diferente. Crystal Palace es una posición muy difícil, estamos muy conscientes de que son un lado muy agresivo, tienen un estilo clara de play que ha sido impuesto bastante bien por Toni Poulos, y sí, sabemos que vamos a estar en una posición muy difícil mañana. Sí, tengo gran respeto por Toni Poulos, creo que ha hecho muy bien con Crystal Palace, tengo gran admiración por el trabajo que ha hecho allí. Me siento gran agradecimiento hacia él, lo admiro, y estoy muy feliz de que Crystal Palace está haciendo muy bien bajo su managerial... No, en fútbol, todos están siempre interesados en el próximo partido, no en los juegos que han pasado en el pasado. Están siempre jugados por su presente, y el presente ahora mismo es nuestro juego contra Crystal Palace. Es claro que tienen un manager diferente ahora, bajo Toni Poulos, y están jugando de manera diferente, como el anterior. Y sí, en mi opinión, estoy solo pensando en mi opinión. Sí, tenemos que asesinar los diferentes jugadores que aún están regresando, que han regresado desde la mañana y esta mañana. Y están todos regresando a diferentes estados, diferentes estados físicos, así que todavía tenemos que asesinar en el entrenamiento esta mañana. Más preocupados estamos por... Más preocupados estamos por... Más preocupados estamos por... Más preocupados por los jugadores que han viajado a largo distancia, como Maya Yoshida y Víctor Wanyama. Maya Yoshida jugó 90 minutos, la longitud de la lente del juego. Víctor Wanyama no jugó, había un problema ahí entre Kenia y Sudán. Y él no fue capaz de jugar, él ha vuelto ahora y todavía tenemos que asesinar. Son estilos diferentes. Es claro que ambos tienen diferentes estilos. Bajo de Toni Poulos, Crystal Palace tiene un modo claro de jugar, un modo definitivo de jugar. Y lo que es claro es que vamos a tener un juego muy difícil mañana. Así es.